Si pones dos depredadores alfa en un valle, al poco tiempo solo habrá uno. Y hey, aquí estamos para un nuevo capítulo de Hoy estamos aquí para realizar un pequeño resumen y opinión de 65, la nueva película de Sony Pictures que apuesta por ser otra opción en lo que se refiere a Stacy Trillers y al cine de dinosaurios, cosa de la cual opinaremos si lo logro o no, bueno ya sin más relleno vamos a hablar sobre 65 al borde de la extinción. La película comienza en la galaxia, un texto nos dice que antes de la aparición de la humanidad, otros series habitaron y sobrevolaron los cielos, aparecemos en el planeta Somaris, ahí nos encontramos con una niña, la cual está intentando silbar en una playa, procedemos a ver a Adam Driver, aunque aquí se llama Mills, hablando con su esposa sobre que se irá a una exploración de dos años, para poder pagar la operación de su hija la cual está enferma al parecer en los pulmones, hay un salto temporal, Mills viene en una nave junto con otros pasajeros, esta es una misión de exploración, entonces la nave se adentra en un cinturón de asteroides, se choca con varios y tienen que hacer un aterrizaje forzoso en la tierra hace 65 millones de años, la nave se desquebraja y todos los pasajeros mueren dos cápsulas de escape de la nave, se quedan en una montaña y la parte central, donde viene Mills se estrella en un lado. Mills se levanta, ya que sobrevivió al aterrizaje, aunque tiene un gran dolor, se levanta la camisa y en el abdomen tiene un pedazo de metal incrustado, Mills se lo quita y comienza a buscar un artefacto en un cajón, el cual es parecido al de Iron Man, se lo tira en la herida y pues al parecer resulta ser bastante doloroso, entonces algo comienza de golpear la nave, Mills toma un traje especializado y armas, sale al exterior y se cae al agua, algo lo ve por detrás pero no lo ataca, entonces Mills ve a los pasajeros muertos, inmediatamente empieza a grabar un audio de rescate, mencionando que la atmósfera de este planeta es respirable y que todos los pasajeros están muertos, también vemos que en un momento piensa en suicidarse, pero pensar en su hija le da motivación apartando el arma en el último segundo. Al final se da cuenta que un pasajero está vivo, le menciona que es a unos metros y Mills va a buscarlo, resulta ser una niña de no más de 9 años, Mills abre su cámara de hipersueño y en el camino ve una huella de 3 dedos, hay un ligero corte y a la mañana siguiente Mills tiene a la niña en su nave, Mills va a ir a explorar para ver donde se encuentran las cápsulas de escape, la niña despierta pero se termina haciéndola dormida, Mills anda explorando hasta que encuentra una garra y después unas costillas y un esqueleto ve que sale nacer si logra observar algo a lo lejos, le apunta con una mini computadora y ve que son las cápsulas de escape, así que regresa rápidamente a la nave. En el camino se queda observando a un grupo de dinosaurios corriendo de algo más grande, para mi una obvia referencia hacia Jurassic Park, mientras observa a un pequeño dinosaurio dromiosaurido se le tira encima, Mills intenta quitárselo pero este insiste, al final logra aventarlo y lo mata aplastándolo con su pistola, en el camino hacia la nave escucha un ruido, pero resulta ser la niña, Mills la persigue hasta que se terminan cayendo a un mini socavón, ven que hay un cadáver, es un dinosaurio que la verdad no se que es porque si está medio mal hecho, pero para mi tiene cara de adrosaurido o de saurópodo, en fin, se ve como algo se acerca y Mills se lleva a la niña. Llegan a la nave, y Mills sabe por la lista de pasajeros, que la niña se llama Koa, el se presenta y le explica la situación, pero Koa habla otro idioma, entonces Mills saca una especie roja, que me recordó mucho a Spore XC, y la hace entender que tienen que ir a una montaña porque ahí se podrían ir, Koa dibuja a dos personas que Mills supone son sus padres, Mills le menciona que ahí se encuentran, aunque es más que obvio que ya están remuertos, Mills graba otro audio para su rescate donde explica que encontró a Koa, mientras ella se pone a ver unos vídeos de la hija de Mills, Mills los acaba quitando y le dice a Koa que hay que irse, avanzan un ratillo, y Koa toma unas vallas, pero Mills le enseña que son venenosas, después de un rato aparece un bichillo que se coloca en el cuello de Mills, pero este lo mata rápidamente, resulta ser que la sangre de este bichejo es muy pegajosa, Mills intenta quitársela con un árbol que se le acaba pegando un trozo de corteza, este dice mierda, a lo que Koa lo repite, se ponen a jugar un rato pero de la nada escuchan un ruido, Koa a ver que onda y resulta ser una cría de dinosaurio, la cual está atrapada en lo que parece ser brea, Mills le dice que no se acerque pero lo hacen y al final terminan sacando al dinosaurio, aunque instantes después llegan otros dinosaurios, que parecen todontidos y pues le dan crán, Koa y Mills se esconden detrás de un tronco, se escucha un rugido y estos dinosaurios se llevan a su presa, la escena termina con Mills mencionándole a Koa que desde ahora en adelante lo va a obedecer. Se detienen en un río a beber agua y Koa le quiere colocar una flor a Mills en el pelo pero este no se deja, aunque al final termina cediendo, siguen avanzando hasta que llegan a un árbol, Mills lo sube para poder ubicar las cápsulas de escape, aunque se le sube otro bicho a la mano y este se cae del árbol, termina cayendo y se disloca el hombro, Koa intenta ayudarlo desesperadamente, pero Mills se levanta y intenta colocárselo contra el árbol, aunque de la nada comienzan a venir unos dinosaurios cuadrúpedos con intenciones de despacharlos, Koa le da su arma a Mills y le pisa el brazo haciendo que se le coloque, en el último momento comienza a dispararles, pero comienzan a venir más y más así que le dice a Koa que corra hacia la playa, Koa llega y se esconde detrás de un tronco, pero ahí hay pterosaurios. Mills los sigue acribillado pero entonces dos se separan para ir a por Koa, terminan matando un pterosaurio y van a acabarla pero llega Mills justamente y los masacra, parece que todo pasó, pero de la nada uno la agarra del gorro y se la lleva, Mills para no lastimar a Koa dispara al aire, asustando al lagartijo, Koa después de todo lo que pasó se queda toda traumada. Después de un rato Mills comienza, silbar y Koa reconoce el sonido, silbando ella también, al final avanzan hasta una cueva, donde van a pasar la noche, aunque Koa nota algo en el cielo nocturno, Mills lo escanea con su computadora y vemos que es el meteorito que acabó con los dinosaurios, aunque no le dan mucha importancia, ponen unos cuantos sensores de movimiento y Mills le pone unos vídeos de su hija a Koa para que pueda dormir, vemos que Mills recuerda que su hija murió y entonces los sensores se activan, Mills se levanta para ver que se acerca, pero termina viendo que Koa está sacando espuma de la boca, le abre la boca y es otro pinche bicho, Mills lo mata con uno de los sensores, pero vemos que estos no paran de sonar, así que se preparan ya que la cueva tiene un hoyo por donde piensan que saldrá pero pues. Este dinosaurio mete la cabeza en la cueva y Mills toma su arma para dispararle, y cuando este intenta atacarlo le mete unos plomazos, dañándole parte de la mandíbula y su ojo, al se meten por el hoyo este, y comienzan a ver por donde salir, al final encuentran otro hoyo y Mills comienza ahí a picar pero termina habiendo una roca demasiado grande la cual no puede destruir así que se rinde, Koa le dice que siga repetidas veces hasta que Mills se harta y le dice que sus padres están muertos, aunque Koa no le entiende al final a Mills se le ocurre agarrar unas mini bombas y le tira, abriendo un hoyo por el cual podrán salir, entonces se meten pero hay un nuevo derrumbe el cual los separa. Mills piensa que Koa ha muerto y comienza a gritar desgarradoramente, aunque al final Koa silva, Mills sabiendo que está bien, Mills comienza a ver por donde salir hasta que escucha un ruido, prende su computadora y ve que este dinosaurio viractorido está justo detrás de él, entonces intenta agarrar su arma pero este se lo lleva, terminamos viendo toda la pelea por la computadora hasta que Mills agarra su arma y le mete un balazo en la jeta. Koa ya afuera se termina encontrando con el mismo dromeosaurido de antes, y se me olvidó mencionarlo pero Mills anteriormente, le había dado unas bombas solo por si acaso, y pues Koa le tiende una trampa al dromeosaurido este acabándolo con las bombas, Mills logra salir y logra ver el meteorito, lo escanea y se da cuenta que va a colisionar con la tierra entonces va a buscar a Koa, pero escucha el momento en el que fue atacada y comienza a correr pero cae en unas arenas movedizas, se hunde por completo pero entonces llega Koa con una rama y termina salvando a Mills, Mills la abraza conmovedoramente y le explica que el pinche meteorito se va a estrellar con la tierra así que tienen que ir rápido, después de un rato terminan llegando a la montaña y logran subirla, encontrando la cápsula de escape en la que por fin se podrán ir. Koa busca desesperadamente a sus padres y se enoja con Mills al ver que no están, entonces Mills le explica la historia con su hija y que básicamente por ir a ese viaje no pudo estar con su hija al momento de su muerte y ya se van a ir, pero empiezan a caer los chingados meteoritos tirando la nave por la montaña hasta el suelo, afortunadamente nuestros protagonistas sobreviven pero dos tiranosauridos se acercan y Koa despierta a Mills, el cual se levanta y se esconde detrás de unos escondros, ahí no entendí que onda pero su arma no quiere jalar y el dinosaurio pues destruye, ahí quiere entrar para comerse a Mills, Mills ya sin fuerza se rinde, esperando su muerte, pero inteligentemente Koa agarra el vídeo de su hija y se lo pone a Mills, esto dándole motivación, agarra la pinche pistola y mata de un balazo a uno y al otro lo acribilla hasta matarlo. Parece que ahí acabó todo pero llega el dinosaurio, de la cueva porque tiene toda la cara jodida y comienza a perseguir a Mills, Mills corre hasta que ve una zona de geysers y se le ocurre matarlo con esto así que pues va, pero acá no se que onda y el dinosaurio si yo vivo, y pues Mills ya sin esperanza pues acepta su muerte, pero entonces llega Koa con un hueso que se me olvidó decir que tenía y se le entierra en el ojo al dinosaurio, este se retuerce y el geyser le da en toda la jeta y no se si era si venía potente o que pero ahora si lo mata, al final Koa y Mills van hacia la nave y logran despegar justo en el momento en el que el meteorito se estrelló contra la tierra, Mills recuerda los momentos con su hija y se terminan yendo, acabando la película viendo como la tierra evolucionó hasta la actualidad. Y bueno, eso sería 65, ahora daré mi opinión, en lo personal me pareció muy muy regular, me parece una película muy palomera la cual perfectamente podrían pasar en el canal 5 los domingos, aunque no tan mala, creo que tiene elementos buenos, por ejemplo, yo sé que hay gente a la cual no le agrado los diseños de los dinosaurios de esta película y en cierta parte los entiendo porque están muy monstruosos, pero a mi la verdad me gustaron mucho, vi que algunas personas mencionan que los efectos especiales son bastante malos, pero a mi punto de vista no se ven falsos en ningún momento y me gustó bastante el apartado visual, otra critica que vi fue que la banda sonora no es destacable, creo que ahí si tiene un poco de razón, ya que no estuve tarareando las canciones de la película, pero ciertamente es buena en algunas partes, las escenas de acción me parecieron bastante buenas, aunque eso tengo una queja con una específicamente. Otra cosa que me sorprendió fue la implementación de sangre, cuando Mills mata a los lagartijos, se ve claramente la sangre saliendo de sus cuerpos, lo mismo cuando acribilla a los rexes, y la muestra más clara de esto es la escena final donde el geyser acaba con el dinosaurio, viendo toda su carne quemada, obviamente no es sangre excesiva a lo primal, pero viendo como están las películas, actualmente si me llegó a sorprender en cierta parte, teniendo una calificación PG, 13, bueno eso respectivamente a lo bueno, ahora lo malo, sinceramente el principal problema que le vi son los agujeros de guion, principalmente con cosas que no se explican o que no se entienden, empezando con las partes donde inexplicablemente Mills y Coa se logran entender a pesar de no hablar el mismo idioma, como cuando le dice que corra en la parte de los lagartijos o cuando le da el sermón cuando encontraron la cápsula. Luego también está la parte final del arma, cuando no jalaba y de la nada jala, no entendí que onda y no se explica, si alguien sabe dígame, lo mismo cuando el geyser le da al dinosaurio la primera vez, por alguna razón no le pasa nada y la segunda vez pumba, filetón, son cosas sin explicación o sentido que siento que entorpecen bastante la experiencia en el cine, luego las escenas de acción como dije cumplen, pero hasta ahí, en la parte de los lagartijos se nota el recorte de presupuesto, ya que solo se ve como Mills dispara unas cuentas veces y punto, cuando pudieron haber explotado esa escena, ya que la tecnología es creativa y podían aprovechar el entorno, también la parte del dinosaurio atacando en la cueva se nota esto, ya que solo le disparan un poco y tan tan, aunque tal vez ahí lo pueda entender por qué la cueva es pequeña pero creo que se entiende ni punto. Y vale entiendo que no puedo esperar mucho con una película con un presupuesto de 45 millones, pero solo por unos millones más, se pudieron aprovechar mejor, sinceramente espere otra cosa, no me decepcionó completamente pero sentí que me entregaron algo totalmente diferente a lo que se vio en los trailers, y eso es otro vi que mucha gente mencionó que los trailers te vendían uno, cosa en la que no concuerdo ya que en los trailers nunca te prometen algo enorme, pero ciertamente si te hacen esperar algo muy diferente a lo finalmente hecho, pues como conclusión, 65 es una película con un concepto interesante y atrapante, buenos efectos visuales, y una banda sonora mínimamente memorable, sin importar agradar o no agradar, aunque por otro lado, con mal guión y un recorte de presupuesto notable, por eso a mi punto de vista, 65 al borde de la extinción, se merece un 8 de 10. Y pues eso sería todo respectivamente, espero que el vídeo les haya agradado bastante, les agradecería bastante si dejan un like y una suscripción y ya de paso activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo, ojalá vernos muy pronto con un vídeo nuevo, y sin nada más que decir, sigan sintonizados. ¡Gracias!